La oposición hondureña convocó a mantener la lucha en las calles en respaldo al supuesto triunfo electoral de su candidato Salvador Nasralla. Encabezados por el expresidente Manuel Zelaya, más de 3.000 opositores protestaron el jueves frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Los manifestantes rechazan la decisión del Tribunal Supremo Electoral que declaró el presidente Juan Orlando Hernández ganador de las elecciones del 26 de noviembre. La Embajada está metiéndose y aceptando lo que creemos que fue un fraude, entonces andamos enfrente de ellos diciéndoles que no se metan en esto, que esto es de nosotros y que esto fue un fraude. Estados Unidos no ha reconocido la victoria del presidente, pero una fuente del Departamento de Estado declaró esta semana que no ha visto nada que altere el resultado que dio el Tribunal Supremo Electoral. En cambio, la Organización de Estados Americanos propuso repetir las elecciones por las dudas existentes en los estrechos resultados. ¡Fue la voz! ¡Fue la voz!